La Unión Europea prepara sanciones contra el gobierno de Nicaragua, una medida que, a como nos informa Geraldine Domínguez, busca aumentar la presión para que se retomen las negociaciones con la oposición. Parlamento Europeo ejercerá presión para que el gobierno de Nicaragua retome el diálogo con la oposición, ejecutando el trabajo de un marco jurídico que permita la adopción de sanciones al gobierno de Daniel Ortega a cómo se decidió el mes de julio. Informaron varias fuentes a la AFP. La propuesta ya pasó a los órganos encargados de América Latina y de Relaciones Exteriores del Consejo de la Unión Europea. Una fuente diplomática señaló que las sanciones se están trabajando de momento con un listado vacío. 28 embajadores de países europeos aún deben pronunciarse por la propuesta presentada por los servicios de Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea. previo a que el Consejo apruebe formalmente el marco sancionador. Tras la liberación de reos políticos el pasado mes de julio, la Unión Europea expresó su apoyo en utilizar los mecanismos necesarios para una salida pacífica y democrática a la crisis que enfrenta Nicaragua. En Acción 10, Geraldine Domínguez.